Y estaremos en contra de Frente porque no tenemos otra alternativa. Agremidos al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, desarrollaron una protesta en el centro de Morelia, frente a la sede del Congreso local. Los sindicalizados piden que los diputados locales intervengan con la autoridad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para que cumpla con los pendientes económicos. Los trabajadores bloquearon la avenida Madero frente a la sede legislativa en espera de que tuvieran respuesta a su petición para que pudieran recibir pronto sus pagos. Con mantas, los inconformes manifestaron su repudio al rector, Raúl Cárdenas, por considerar que no ha cumplido con los pendientes, pese a que ya se tenía la promesa de hacerlo. Despensas, bonos, apoyos y demás conceptos son los que demandan cubra la casa de Hidalgo, de lo contrario, pese a la pandemia del COVID-19, seguirán saliendo a las calles a manifestarse. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadretín. Nuestras familias, defendamos cada cláusula, porque si no la defendemos...